Bueno, voy a saludar a Pilar Laplaz, y nosotros todos los programas hacemos siempre una entrevista, alguna charla con alguien que descubre o mi productor o yo en Instagram, y la descubrí a Pilar y me encanta lo que hace, así que le vamos a preguntar a ella para que se presente y para conversar. Hola Pilar, ¿cómo andas? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. Hola Macu, ¿qué tal? Encantada, buenas tardes, gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, aquellos que tienen Instagram o que tengan Instagram nos están escuchando, la cuenta de Pilar es pil.arte, así que así la pueden encontrar en Instagram, así que si van escuchando van viendo un poco lo que hace. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte todo muy bien, gracias. ¿Desde dónde pintás? ¿Dónde vivís? Contanos un poco de vos. Sí, bueno, yo vivo en Don Torcuato, en el partido de Tigre, y en un momento tuve taller, pero ahora estoy pintando mi casa, que la armé medio casa-taller, bastante amplia, así que me permite expandirme, por suerte. Bueno, bueno, eso es lo que pasó con la pandemia, ¿no? O sea, el traslado era imposible, así que empezaron muchos a pintar, a trabajar, todos lo hicimos en casa. Exactamente, exactamente fue eso, como que el taller ya era inviable, porque tenía que viajar en auto, era imposible ir, así que empecé a armarme acá, y bueno, la verdad es que hoy por hoy es muy redituable, es hilo, es íntimo, es levantarse, claro, estar en tu casa es importante también. ¿Y dónde era tu taller? ¿Qué traslado tenías? Mi taller lo tenía en Tigre, en el puerto de Frutos, ahí hay una galería, y tenía una especie de depósito, que lo había ambientado para trabajar ahí. Claro. Yo tuve como cinco años, así que lo disfruté un montón también, era muy lindo. Qué bueno. ¿Y dónde estudiaste arte? ¿Dónde estudiaste? O sea, sos dibujante, contanos un poco de vos, del arte y con vos. Autodidacta. ¿En serio? Sí, siempre tuve el arte como hobby, chica, etcétera, pero después, más o menos hace ocho años, dije, bueno, me voy a dedicar, porque realmente, viste, algo que lo tenía ahí pendiente y nunca me animaba. Y bueno, básicamente me lancé y empecé a aprender a dibujar, a utilizar medios como el óleo, y más o menos en el 2015, tuve un contacto con la intendencia de Tigre, la municipalidad de Tigre, y me ofrecieron hacer una muestra en solitario, y bueno, ahí fue como que ya dije, bueno, a esto me voy a dedicar, porque si se me abren puertas y me permiten encima trabajar y encargos, etcétera, como que había algo que me decía que era por ahí. Así que bueno, empecé a dedicarme y a tratar de aprender sola, soy bastante autosuficiente, o sea, en ese sentido, como que siempre tengo esa facilidad para, y a veces no tanto, porque bueno, no es tan fácil tampoco, está bueno a veces, como quiero decir, entrar en algún lugar con gente que trabaja de lo mismo, o está estudiando lo mismo, pero bueno, a mí el camino es más solitario, mi camino por el arte, entonces bueno, empecé por ahí. ¿Así serás en la vida? Sí, sí, sí. ¿Sos más solitaria? Claro. Sí, 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 sí. Tenés ahí una frase en tu Instagram, la estoy leyendo ahora y la leo para que me la explique, es el arte del guerrero es equilibrar el horror de ser humano con la maravilla de ser humano. Sí. Contame esa frase, porque debe ser una frase muy importante para vos, porque la tenés en la propia bajada de tu cuenta. Sí, yo no sé si estás familiarizado con la obra de Carlos Castaneda, es una frase de él, y bueno, es una forma de vida para mí realmente, como que aprendí mucho con la lectura, el estudio de sus enseñanzas, por así decirlo, y bueno, son nueve libros, es un montón para explicar, pero en eso para mí que se resume, en esa frase se resume lo que para mí es la vida, ¿sí? Que si tratar de ser un guerrero, batallar todos los días, porque es así, la vida es una batalla permanente, y que no quiero decir que sea fea, pero sí, aceptarlo, y también es algo, por momentos hermoso, que vos podés mirar arte, una puesta de sol, estar con tu familia, estar con tus amigos, hay un montón de cosas que lo hacen hermosa, y al mismo tiempo a veces es horripilante, te enfrentás a cosas también en la vida que pueden ser una película de terror, ¿no? Entonces, bueno, es tratar de equilibrarlo, eso lo que yo lo veo es como que el arte del guerrero es equilibrar esos dos aspectos tan reales, porque la vida es polaridad, ¿no? Para mí. Claro. ¿Venís de familia de artistas? ¿Tenés antecedentes en tu familia? Siempre hay alguien artista, sí, siempre hay alguien, si te vas para arriba, hay siempre alguien que algo hizo, capaz que algunos más conocidos, otros no tanto, pero siempre como que había ahí, como una necesidad de expresión, ¿sí? Claro. Y contame, ¿qué artistas argentinos seguís o quiénes te gustan? ¿Comprás arte, mirás, vas a exposiciones? ¿Cómo es esa parte tuya? Mira, soy bastante observadora de lo que es contemporáneo en Argentina, capaz que no soy de mirar mucho artistas muy conocidos, pero sí capaz de gente con la que por ahí me agrupo a veces, artistas de Tigre, que son muy buenos, artistas en Don Torcuato, también hay una asociación acá que agrupa un poco y les da voz, y tienen, ¿viste? Como son muchos artistas, muchas expresiones, y yo me miro bastante eso, como buscar esa vuelta a lo contemporáneo. Hay obviamente artistas como Ricardo Selma, por ejemplo, que es un gran hiperrealista, Diego Gravinese, son ya como bastante más consagrados, obviamente, pero bueno, siempre hay de todo, ¿no? Siempre hay de todo. Contame de tus pinturas, estoy mirando un poco, haciendo, mientras estás conversando, pasando un poco por tus cuadros, por tus pinturas, tenés retratos, hay óleos, bueno, nada, contanos un poquitito de por dónde pasa tu creatividad, qué pintás. Sí, bueno, básicamente lo que ves es, vas a ver carbonillas, que en general representan justamente un poco más la oscuridad, basado en la frase que habíamos visto, son más oscuras, hay gente que les da miedo, he hecho dibujos bastante más, no sé, como espectros, aliens, a veces algo. Explícame carbonilla, ¿qué es carbonilla? Carbonilla es un carbón, un carbón como más finito. O sea, pintás con eso, o sea, que pintás negro, pintás oscuro. Eso, claro, dibujo exactamente con carbonilla, tal cual. Son dibujos, después le voy buscando la luz. Ah, acá te estoy viendo lo que estás dibujando, sí, acá en la segunda, sí, acá estás. Ah, hay publicaciones donde muestro cómo voy trabajando, tal cual. Sí. La carbonilla voy expandiéndola con pinceles, voy sacando con la goma, y va a los lugares más de luz. Bueno, voy armándolo, eso básicamente para mí la carbonilla fue aprender a dibujar, poder sentarme con referencias, imágenes, lo que sea, y aprender a aprender, porque yo todo lo hago mano alzada, no utilizo proyecciones ni nada. Entonces, como que hay que aprender las proporciones, todo eso hay que trabajarlo, y la carbonilla es el medio excelente, es el mejor medio para aprender a dibujar. Y después, bueno, por eso, toda esa parte, más de retratos, más de personajes oscuros, y después tengo la parte más luminosa, que sería más representado por las olas, si buscas por ahí por mi Instagram, hay algunas presentaciones, son las olas que representan más la luz, yo en las olas busco la luz, busco el lugar de paz, un lugar donde la persona que observe el arte, la obra pueda sentarse y observarlo sin sentirse tan oprimido, eso es lo que busco, más la paz del observador y la luz, busco representar eso. Y después ahora, este año arranqué con todo este boom de la inteligencia artificial, estoy como buscando el nuevo lugar que pueda llegar a tener el artista, frente a, como todos, en todos los rubros le está pasando, el preguntarse qué va a pasar con su trabajo, cómo se va a ver después de que haya una máquina que lo pueda hacer perfectamente. Claro, mira qué interesante. Sí, entonces me puse ahí, sí, decime. No, tengo dos minutos más o tres, veo también obras grandes, acá tenés una que es de la serie de las Aliadas y es enorme, o sea, estás vos parada enfrente, que me parece que, no sé, que estás, pero debe medir dos metros eso, un metro y pico. Sí, exacto. Sí, en el 2018 hice una muestra que se llamó Aliadas, y hice varias carbonillas completamente de mi cabeza, basándome en justamente un concepto más de castanera, que son los aliados, son cómo vendría a ser energías que te acompañan, que yo las traté de representar en carbonillas gigantes. Hice la sirena, hice una shiva, hice un minotaurio, hice una cangura con un bebé, también lo puedes encontrar en Instagram, y son, sí, son obras de más de dos metros, tal cual. Muy lindas, muy lindas. ¿Estás, has vendido esas obras o las tenés vos? Algunas las vendí, otras las tengo yo, tal cual. O sea que fueron saliendo y fueron, bueno, ¿qué se viene? Te hago la última pregunta, ¿qué se viene de Pilar Laplace? Estoy con el tema de la inteligencia artificial, estoy tratando de representar imágenes complejas, hechas por inteligencia artificial, a mano alzada y en óleo. Si buscás, esto tengo una imagen ahí, hace poco la subí, del último cuadro que hice, y este año me voy a dedicar a hacer una serie sobre eso, para poder hacer una expo quizás a fin de año si llego, pero bueno, tengo que juntar varias obras para que tenga la muestra una fuerza. ¿Cuánto le dedicas durante el día a tu trabajo? Y promedio, ponele así cuatro horas, pero hay días que me siento y no me levanto. O sea, puedo estar nueve horas, diez horas. ¿Y cómo es tu vida? ¿Vivís con quién? ¿Tenés hijos a cargo? No sé, ¿cómo es un poco tu vida? Mi vida, hoy por hoy, realmente la primera es que vivo sola. Ah, mirá. Sí, 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 después de tantos años, tengo dos hijas, pero que ya están grandes y están viviendo, se fueron a vivir a Barcelona ahora. Pará, ¿cómo tenés dos hijas grandes? Tengo dos hijas grandes, ¿viste? Parezco más chica. Parecen veintipico, qué sé yo, no sé. No, bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, no, pero veinticinco no tengo. Mis hijas tienen veinticinco. ¿En serio? No te puedo creer. Qué increíble. Así que, bueno, por eso estoy bien acomodándome, pero la verdad que también disfrutando un poco de esta nueva etapa y para el arte es excelente porque me permite ininterrumpidamente estar concentrada en lo que me gusta. Así que, bueno, esa es un poco mi estructura hoy por hoy. Pilar, me encantó hablar con vos, te felicito, me parece buenísimo lo que hacés, muy lindo en todo, ¿no? Los matices, los colores y también en lo oscuro, todo lo que se puede ver de tu obra me parece muy interesante. Así que te mando un beso y te agradezco la charla. No, no, muchas gracias a vos, también te agradezco la charla, la oportunidad de contar un poco. Así que, bueno, mil gracias. Pará, y digámosle a la gente cómo te encuentra, ¿dónde te encuentra en Instagram? Instagram como pil.arte y en Facebook también, pil.arte, sin punto. Muy bien. ¿Y algo de Víctor Laplaz? Porque ese apellido hay que preguntar. No, no, nada, nada. Siempre me preguntan nada, nada. Me imagino, me imagino. Gracias, Pilar, te mando un beso, muy amable. Gracias, Macu, gracias. Un besote. Chao, chao. Chao, chao. Pilar Laplaz, síganla, arroba pil.arte.